buenas tardes carmen hola qué tal marta cómo estás muy bien y tú cómo estás qué tal qué tal estás bien la verdad ya bueno como nos ha pasado de todo y llevamos tanto rato en casa y con esta situación tan extraña pues la verdad es que yo que sé yo creo que hemos pasado todos por todos los estadios como un día bien otro mal otro regular otro ya está el moño otro no quiere salir aunque ya se puede en fin yo creo que estamos todos un poco igual pero bien estoy bien la verdad carmen mira yo en un concierto de jorge drexler le cogí una frase prestada que ahora muchas veces usó en mis entrevistas y es que él dijo que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos efectivamente de dónde viene carmen ruiz de dónde vienes tú dónde están esas raíces ese inicio pues mira yo no tengo familia que se dedique al mundo del espectáculo de ninguno de los ámbitos de ni mi padre ni mi madre ni son cantantes ni bailarines ni actores entonces yo pues yo creo que es algo que yo he tenido siempre desde pequeña adentro que siempre me ha gustado mucho cantar bailar hacer cosas de teatro en el colegio tal lo que pasa que bueno en la vida a veces no te crees que puedas hacer algo así y dices no soy yo no voy a poder y vas por otros derroteros no y yo yo he estado trabajé muchos años en telefónica que esto ya lo he dicho muchas entrevistas trabajé 7 casi 8 años en telefónica en una filial en realidad en sistemas que ya no existe y yo era pastor de compras allí y bueno cuando estaba allí ya algo se movilizó mucho dentro de mí porque yo empecé a estudiar arte dramático con 24 años y entonces estaba trabajando yo llevaba desde los 19 o así trabajando allí en telefónica entonces algo se movilizó dentro de mí y dije yo tengo que intentarlo por lo menos estudiar la carrera por lo menos ver si yo puedo ser capaz de hacer algo jugar con esto no sé algo y empecé a trabajar a estudiar en cristina rota a la vez que estaba trabajando en telefónica o sea me pegaba unas palizas que no te lo puedes imaginar ya lo acabé pues esto cuando estaba ya en tercero de la escuela ya no podía más o sea no lo podía compaginar porque aunque yo estudiaba de tarde me acostaba muy tarde preparando las escenas estudiando tal entonces me levantaba a las 7 de la mañana para ir a trabajar imagínate acababa hecha un pingajo entonces el tercero ya fue cuando cuando decidí tirarme a la piscina así dije ya está y tuve mucha suerte con mi gente de telefónica porque me apoyaron mucho y la verdad es que me pude ir con los papelitos bien arreglados para poderme pagar yo mi escuela porque yo no vengo de una familia con muchos posibles como para pagarme una escuela que no es barata sabes y y bueno pues que me iba a decir a mí no que lo arriesgué todo en ese momento y bueno y muchos años y años después porque la gente se cree que es que yo dejé telefónica porque ya tenía una serie no 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 yo fue porque para terminar los estudios y mira y la verdad es que estoy muy contenta y estoy muy contenta porque al salir de la escuela pues montamos compañía cuatro amigos y entonces a raíz de eso del de la autogestión y del trabajo que uno propio crea pues te ven directores de casting de gente que le puede interesar tu trabajo y de ahí me salió la serie mujeres y me salió también una prueba para la cantante calva con illana en el teatro alfil y esas dos cosas primero fue la cantante calva y al poquito tiempo mujeres y a raíz de ahí empezó mi carrera profesional a moverse más y si yo ahora te pregunto a qué te dedicas tú que me dirías pues que soy actriz y que me dedico a intentar hacer un poco feliz a las personas y a que pasen un buen rato o uno malo depende de el tipo de trabajo que me toque hacer y ya no sé soy actriz para mí eso es una palabra preciosa y soy actriz donde tengo que serlo porque yo en la vida no soy nada actriz nada yo en el escenario en el set de rodaje y con mis compañeros trabajando con el equipo yo soy muy de equipo y ahí para mí ser actor es una palabra me parece algo muy bonito porque eres comunicador eres una persona que trae que puedes transmitir emociones a las personas no y hacer que se sientan mejor o entretener no sé muy bonito y si en todo este recorrido que tú llevas ya en esta profesión todos los años que llevas ya interpretando y dando vida a muchos personajes que te ha regalado esta profesión que te ha regalado este mundo a veces incierto a veces no pero que te ha dado pues sobre todo lo que me ha dado es que ya que si ya lo sabía o lo intuía ahora ya me da me doy cuenta de que es lo que más me gusta en el mundo a lo que quiero dedicarme siempre que quiero que cuando te preguntan qué es el éxito para ti pues para mí el éxito es ser una señora muy ancianita y ser yo la que me retire porque me quiero bajar de un escenario porque ya no puedo más porque estoy cansada pero trabajar no para mí lo que me ha regalado ser actriz y los trabajos que he hecho los compañeros que he tenido con los que he aprendido mucho compañeros me refiero no sólo actores y actrices sino a gente del equipo a directores a directoras a técnicos y me ha regalado mucho autoconocimiento también mucha autoestima porque para ser actor hay que estar hecho de una pasta muy particular y estás expuesto a críticas todo el rato y yo ya llegó un momento en el que decidí que no me leía ni las críticas buenas ni las malas ninguna las malas me iban a afectar mal y las buenas para qué quiero decir da igual yo quiero disfrutar el momento disfrutar el proyecto en el que esté a tope con todo mi corazón con toda mi energía y lo que venga pues bienvenido será en el mundo audiovisual quizás estamos más acostumbrados a verte en papeles más de comedia no y ahora ha llegado madres que es más de drama pero que también tiene puntos de comedia en algunos personajes y algunas escenas o si es como como la vida no me he hecho de humor que hay hasta en las situaciones más negativas que a veces como como ha sido esto para ti como ha sido enfrentarte a un proyecto que que no es comedia sino que toca más el drama que además habla de historias reales que mucha gente se puede ver identificado pues ha sido una maravilla porque yo yo soy una actriz que me gusta trabajar desde la verdad aunque haga comedia y aunque haga una comedia muy disparatada siempre creo que hay que hacerlo con mucha verdad y creyendo mucho en lo que estás haciendo entonces cuando tienes la suerte que he tenido yo de que te venga un proyecto tan bonito como madres y un personaje tan bonito como luisa que tiene un compromiso emocional muy fuerte y que luego tiene sus puntos también de humor en algún momento y tal para mí ha sido sentirme muy afortunada de decir gracias porque para demostrar un actor no es solo actor de una cosa no eres solo actor de teatro de cine o de televisión y eres solo actor de comedia o de drama eres actor o actriz y tienes por los buenos que te den la oportunidad de poder probar y de poder y equivocarte también porque quien dice que no vayas a hacer algo y te salga fatal a todos nos pasa pero para mí enfrentarme a un personaje así en una serie así ha sido un regalazo un lujo y hay algo dentro del corazón que digo pues ya me tocaba me tocaba sabes me tocaba una cosita así tan tan delicada tan que tiene tanta profundidad y la verdad es que estoy muy contenta porque yo no me esperaba la respuesta del público o sea no sabíamos en realidad ninguno esperábamos que iba a pasar y además con toda esta situación por de repente una serie de hospitales de madres con hijos ingresados un drama pues estábamos un poco cagadillos porque decíamos no sé esto igual a la gente no le va a gustar yo que sé y resulta que no hacemos más que recibir mensajes preciosos de gente que dices pero y en concreto a lo que tú dices de que todo el mundo está acostumbrado a verme en comedia pues mucha gente me ha dicho que al principio cuando empezó a ver la serie y vio que salía yo dijo no sé no sé esta chica siempre está en cómica no sé si aquí y luego me han echado un piropo diciéndome que al principio les pareció les pareció eso pero que según han visto la serie les ha gustado mucho mi trabajo y eso la verdad es que hay días que pienso o tiene sentido lo que hacemos no tiene sentido como como llegó este proyecto a ti y también qué fue lo que más te gustó cuando empezaste a conocer ya el proyecto un poco más a los personajes a tu personaje a luisa pues nada me me propusieron una prueba para hacer una prueba de luisa y cuando lo leí dije que guay pensé uy madres a ver pero no sabía que era un drama no sabía el código ni el ni nada de la serie pero claro tenía unas secuencias unas separatas para estudiarme para la prueba y prepararme y decía muy bien pero ya sólo antes de leer guiones ni nada y entonces claro lo haces la prueba y te olvidas yo por lo menos porque intento hacer siempre una buena prueba dentro de lo que puedo para que no quede una mala prueba o tal porque nunca se sabe mejor no te cogen para esto pero te cogen para otra cosa y la verdad es que cuando me confirmaron que iba a ser luisa me dio un alegrón tan grande y luego cuando me pasaron los guiones y yo vi lo que le pasaba a esa persona uff madre mía a mí se me saltaban las lágrimas a mí leyendo los guiones diciendo que suerte he tenido que bien que bien o sea que eso como como ha sido el construir a a luisa que que ha sido quizás también lo más duro no de darle vida y de de construirla a ella bueno yo no diría duro para mí ha sido muy gustoso porque yo preparo hasta cierto punto yo trabajo mucho con mis compañeros mucho las relaciones entre los personajes yo estoy mucho con ellos y escucho mucho todo lo que me tienen que decir las directoras en este caso que han sido unas mujeres extraordinarias y duro no ha sido lo que pasa que es verdad que bueno yo es que soy muy empática en la vida entonces en cuanto leo lo que le pasa al personaje que tengo que interpretar enseguida me pongo en el lugar para bien y para mal también te digo pero lo que pasa es que ha sido un proceso muy muy bonito porque hemos hecho un drama pero antes del 5 y acción lo que había en el set de rodaje era un buen rollo una cosa distendida cálida preciosa de incluso desde risas que no parecía que estuviéramos haciendo un drama entonces eso aliviaba mucho la carga dramática bueno yo soy muy sana para esas cosas de todas formas yo no me llevo cosas a mi casa ni nada pero la verdad es que no ha sido duro en ese en ese sentido sí que ha sido duro porque yo siempre lo digo lo he dicho en unas cuantas entrevistas que me han hecho no hay muchos días que te tirabas todo el día llorando todo el día con un disgusto muy gordo todo el día le pasaba algo tremendo a los personajes tu cabeza sabe que no te está pasando de verdad pero tu cuerpo no lo sabe entonces claro yo muchas veces llegaba a mi casa agotada pero agotada físicamente de la paliza y el tútec del disgusto que yo había tenido durante todo el día que aunque yo sé que es mentira mi cuerpo no lo sabe y se ha llevado un disgustazo entonces esa ha sido a lo mejor la parte como más como más durilla pero no pero muy guay y has hablado o has conocido gente en la misma situación que luisa os habéis documentado en yo mire cosas acerca de personas en coma porque claro este hijo mío lleva un año en coma y yo preguntaba mucho y al médico que teníamos a david allí de asesor le preguntaba pero es posible una persona en coma un año y despierta y tal entonces yo me documenté un poco sobre esto y sobre todo yo bueno por desgracia yo he tenido que vivir mucho en hospitales por cosas de mi familia y tal entonces sé muy bien lo que es estar mucho tiempo en un hospital y las relaciones que y los vínculos que se generan con las personas de la misma habitación de la cama de al lado con los familiares con gente de que te encuentras por el pasillo y eso la verdad es que yo nunca pensé que me iba a servir para un personaje ni para nada tampoco tampoco es que yo haya pensado en ello para hacer la serie simplemente hay algo que está ahí ya en ti que tú ya has vivido y que entonces se trata de una cotidianidad muy particular no es como cuando uno vive en el día a día con el señor de la panadería y con él y ya tienes esa cotidianidad pues eso es lo mismo pero con una circunstancia especial que es un hospital y unas enfermedades no entonces no sé yo supongo que eso me ha servido también mucho a la hora de encarar con naturalidad y sin ponerle un peso de más a la situación y tú qué crees qué cuenta madres porque si nos leemos la sinopsis y nos leemos podemos decir no que es una historia en la que vemos a unas madres desde el punto de vista no que tienen a sus hijos ingresados y les van pasando cosas también a su alrededor pero realmente madres que nos cuenta madres habla mucho del ser humano habla mucho de del compañerismo habla mucho de la solidaridad habla mucho de de que de que da igual de qué clase social seas de qué partido político de qué raza de lo que da igual quien seas en cualquier situación te puedes unir íntimamente con otra persona te puedes hacer amiga de otra persona y que lo importante es el ser humano y el corazón no quien seas y eso habla mucho de ello madres me parece una lectura muy bonita porque la ha hecho mucha gente cuando la ha visto no y ha dicho pues que son personas que aparentemente no tienen nada que ver ninguna y que no lo tienen pero luego están ahí dentro y son el apoyo la una de la otra y los unos de los otros porque hay unos personajes masculinos también extraordinarios y yo creo que habla mucho de sentimientos de emociones y de relaciones personales y eso yo creo que hace mucho que no hay series así y es uno de los motivos por los que la gente se ha enganchado yo me he enganchado mucho a una serie en esta cuarentena que es un poco el referente de madres que nos dieron para para madres que es this is us que yo la recomiendo a todo el mundo porque es una serie preciosa es una serie que estás llorando todo el rato pero pero es una catarsis o sea es como una catarsis pero es maravillosa los personajes son maravillosos las situaciones y habla de eso del ser humano de las relaciones personales que nos tocan a todos y que bueno es un poco parecido y tú que has aprendido con luisa que te ha enseñado este personaje que con una madre a veces no hay que discutir tanto no hay que querer llevar siempre la razón no hay que que hay veces que no hace falta llevar la razón aunque la tengas y que hace hay veces que dices es que por derecho se merece un respiro esta mujer que es mi madre y que puede gruñir o puede regañarte o o no puede ser pero que debemos de intentar entender un poco más a las madres yo no soy madre pero soy hija y he tenido la oportunidad de ser madre en muchos trabajos míos en ficción no y la verdad es que a mí luisa lo que me ha enseñado es también a que si fuera madre intentaría no ser tan acaparadora tan protectora tan creerme porque la pobre mía con todo el amor sobre protege y se cree que es superwoman para y que es la única que puede ayudar a su hijo y la pobre la caga todo el rato o sea entonces también esas cosas no sé te hacen pensar un poco quizás esto es algo también innato no y en estas situaciones que viven estas protagonistas no las les pone esto siempre a flor de piel es como que están siempre a la cecho no de cualquier cosa que pueda pasar y ley y demás sí otra de las cosas muy buenas y muy positivas creo de esta serie es el tema del peso de los personajes femeninos pero también en la otra en el otro lado no en el equipo técnico que estaba estaba todos rodeados de mujeres sí cómo ha sido esto cómo ha sido formar parte de un proyecto con tanto peso femenino en el que por desgracia no es el pan de cada día pues está muy bien la verdad y los hombres que estaban con nosotras tanto los compañeros del equipo como como los a es que han sido unos compañeros 10 porque una generosidad una normalidad una cosa normal como si fuera lo normal que es lo que tiene que ser no da o sea era extraordinario porque no es lo normal pero allí todo el mundo lo otro era como que era lo normal nadie ni hacía de más ni hacía de menos a nadie y ha sido un equipo muy muy guay este equipo la verdad ha sido un proceso muy bonito la primera temporada además con una doble unidad muy duro con mucho trabajo pero ya te digo que las mujeres hemos estado ahí fenomenal pero es que los hombres que había estaban fenomenal también y no sé es que ha sido muy muy bonito por eso por la normalidad que se le ha dado mal también hay hay una frase que dice tu personaje que es te ha dado algo que nadie te puede dar la vida y no voy a permitir que te la juegues otra vez a mí esta frase cuando la escuché me pareció muy muy heavy y también entender lo que hablábamos antes de esa ese miedo no que pueden tener nuestras madres a que nos pase algo no porque este quizás es el mayor miedo de luisa es yo creo que es el mayor miedo de todas las madres porque si no si nos fijamos en nuestra vida personal siempre la madre es como ten cuidado hija si vas a esto ten cuidado con no sé qué y a ver si te va a pasar algo y vas a ir en moto o y ten cuidado en el metro no tengas el bolso abierto o sea todos son alarmas y warning que las madres nos lanzan que te hacía que estás solía cojo la mamá pero por favor si yo me sé cuidar sola bueno y si me pasa algo pues ya veremos yo que sé está como y es verdad que luisa dice algunas cosas esta mujer en la serie que son tela marinera pero es que es verdad o sea ella o sea no es que sea verdad la frase que ella dice ni que yo esté de acuerdo 100% sino que ella lo siente así o sea ella de verdad siente que ya no sabe cómo decirle a su hijo no vas a la moto otra vez no vas a hacer eso otra vez no te vas a poner en riesgo otra vez y por qué no yo soy tu madre ya las madres al final porque sube tu madre punto ya ésta le da un giro de tuerca más porque soy tu madre que te he dado la vida y no voy a permitir que te la vuelvas a jugar o sea es como el rizar el rizo de la frase de la madre tan cual ante la yo creo que es ante la impotencia y el ver que ella no puede prohibirle a su hijo en realidad eso que si quiere montar en moto tarde o temprano va a volver a coger la moto y cómo es esa relación de luisa y su hijo andy como como son esa madre hijo pues es muy complicada porque sobre todo después de después de cuando él despierta antes cuando ellos tres antonio luisa y andy vivían en el pueblo pues sería una relación más normal una relación de familia se llevan bien su vida cotidiana tal pero este chico ha estado un año parado de la vida se bajó de la vida un año y los demás y seguimos y lo ves con la novia lo ves con los amigos lo ves con todo entonces cuando él despierta entre la impotencia que él tiene ante la situación que no entiende nada que aunque su madre intenta hacer todo lo posible para que él esté bien es contra la que arremete siempre el padre que es el que no ha estado un año es el héroe y la madre que es la que ha estado a pie de cama todo el año tal y luego encima como van pasando cosas con luisa ya su hijo no le hacen ni que yo de la gracia hay un desprecio y una cosa tan rara con estos dos personajes que la pobre luisa lo pasa fatal y andy también es porque también le pasan cosas a él que no entiende entonces tampoco lo pasa bien y están en un momento muy complicado esto esta madre es de hijo la verdad luisa nos habla quizás desde desde una libertad no de una mujer que va evolucionando también con ese año no y de que poco a poco pues se va también de soltando de esas ataduras quizás familiares o que muchas veces la misma sociedad nos 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 inculca desde pequeños no y va pues tomando decisiones sobre su propia vida no es como que dice basta hasta aquí yo creo que luisa es un ejemplo claro de que una persona en este caso una mujer una madre aparte de ser madre es mujer esa amiga es es novia esposa lo que sea tiene un trabajo tiene tiene vida no es sólo la madre de entonces creo que luisa a luisa lo que le pasa es que la vida le está dando señales y toques de que tiene que hacer algo y lo hace y a su pesar en muchas ocasiones lo hace intenta vivir y intenta sobrevivir y no perderse como persona y eso me parece muy bonito y de hecho belén rueda marian en un momento tiene alguna frase maravillosa que le dice a luisa si no lo haces por ti hazlo por nosotras que bastante aguantamos aquí dentro cuando lo del rey león y todo esto no luisa si no hace por ti hazlo por todas nosotras disfruta disfruta un poco y esta mujer yo creo que es un ejemplo muy bonito de que una madre no puede solo ser madre y estar obsesionada con tal que tiene que ser persona mujer y trabajar lo que quiera o hacer lo que le dé la gana y vivir más hay una escena en la ducha que para mí es un momento en el que luisa dice basta hasta aquí no puedo más no puedo más no porque a veces da también como la sensación de que ella se va como justificando todo el rato y pidiendo perdón por lo bajini de las decisiones que va tomando no hasta que llega un punto de que no puedo más no además es que es muy es que ese capítulo es muy fuerte es el capítulo 7 ese capítulo es un susto cuando estábamos grabándolo además me acuerdo que se lo dirigió mar oliv que es maravillosa y decía mar madre mía es que este capítulo con todo este tema tan delicado que no quiero decir mucho por si la gente no lo ha visto pero este tema y tal y es que luisa se pasa todo el tiempo protegiendo andy defendiendo andy enfrentándose con una con la otra con la mejor amiga con la que acaba de llegar con no sé quién con el médico con no sé cuánto y llega un momento que me parece maravilloso ya desde guión en el que tú ves una reacción de una persona que no es la reacción típica que puede tener cualquiera porque tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando hay una resolución de algo y cuando se soluciona todo y ella tiene delante a todas esas mujeres que todo el tiempo han dudado han dudado han dudado que le piden perdón que le dicen tal y ella de repente en vez de arremeter contra ellas de enfadarse de no enfadarse de poder hablar no puede con la vida y pasa esa secuencia que para mí es un hallazgo ya de guión brutal y que creo que está rodada de una con una sensibilidad y una elegancia vamos me parece que es que tenemos unos profesionales en la serie increíbles y esa secuencia te juro que es de estas que se me quedan así como de luego con antonio y con y con joel la verdad es que si es una y es una manera mira de reaccionar que no es la típica que tú te puedes esperar de alguien no y de la relación de luisa y antonio que crees que es lo mejor que nos enseña también esta relación de estas dos personas estos dos se quieren sobre todo o sea el amor está sobre todas las cosas pero claro cuando una persona se ve impelida a dejar toda su vida en un pueblo y vivir en madrid en un hospital con su hijo en coma y el otro no el otro no modifica nada en este caso no digo que todos los casos sean así y durante un año él esté prácticamente ausente de todo este problema ella se lo esté comiendo todo inevitablemente hay una dieta en la relación aunque se amen y eso es lo que les pasa a esos dos personajes que él se da cuenta de lo ausente que ha estado cuando despierta andy y cuando va al hospital y se encuentra con luisa y se encuentra con una luisa que dice antonio piensa uy uy qué pasa aquí qué pasa aquí no y entonces estos personajes yo creo que no sé yo no puedo decir lo que va a pasar con ellos ni lo que pasa pero creo que no van a dejar de quererse nunca y que siempre van a estar en la vida del otro de alguna manera porque aparte que tienen un hijo como andy entre los dos es que ellos se quieren mucho y se va viendo a medida que van avanzando los capítulos como es ese amor entre esas dos personas y el amor de toda la vida además y pero bueno vamos a ver por dónde van estos dos señores ahora otra de las cosas interesantes de esta serie es que también vemos a los personajes equivocados no como que no son perfectos porque a veces muchas veces estamos acostumbrados también a verlo todo muy perfecto o muy dulce no y es como que estos personajes hay algunos que hacen cosas que puedes estar en contra perfectamente pero también puedes llegar a entender el por qué lo hacen claro y es que es la vida misma yo creo que por eso está gustando la serie porque todos los personajes tienen una humanidad tremenda o sea somos cualquiera de nosotros puede ser cualquier persona que esté viendo la serie aunque no tenga ningún familiar en el hospital quiero decir la cagan no la cagan son buenos son rencorosos meten la pata son bordes sin serlo en su vida diaria o sea quiere decir es la vida misma yo creo que es uno de los puntos fuertes que tiene esta serie que la gente no es perfecta estás contenta con el arco con la evolución de tu personaje muchísimo muchísimo porque además ya no es sólo el arco que he tenido en la primera temporada en la segunda temporada también hay muchas cosas muy interesantes que le pasan a luisa y muy fuertes muy fuertes y la verdad es que yo creo que es un personaje que está tratado con mucho mimo desde desde el guión y desde la historia no y es la verdad es que estoy muy contenta porque a mí como actriz además me permite jugar mucho y dejarme llevar y equivocarme también ya me dirán ellos que no haga eso y yo por lo menos la verdad es que estoy contentísima a carmen el teatro forma parte de tu vida de tu trayectoria es una parte muy importante a qué crees que debemos aprender la gente los demás del teatro bueno es el teatro es maravilloso porque el teatro moviliza mucho a las personas yo creo que sea una comedia sea un drama sea teatro social sea lo que sea algo te va a movilizar por dentro algo vas a sentir de ver todo un una maquinaria en acción para ti en directo sentado en una butaca o sea no somos solo los actores hay detrás muchísimo trabajo de muchísimas personas entonces un actor o incluso cuando es teatro alternativo teatro las alas pequeñas que están sufriendo tanto ahora en esto que ha pasado no hay mucho trabajo detrás y mucho amor puesto cuentes lo que cuentes y yo creo que el teatro sana y el teatro no sé el teatro te da una perspectiva de la vida estupenda yo lo creo y o sea yo siempre invito a la gente cuando me dicen es que no he ido nunca al teatro es que me parece un poco que va a ser un rollo digo nunca prueba pero claro ir al teatro no es voy a ir a ver el rey león que también eso es un tipo de teatro que son musicales no vete a ver una función más comercial vete a ver un al centro dramático nacional una obra de teatro estupenda vete a al teatro del barrio a la escalera de jacob vete a ver muchas cosas diferentes y verás como te ríes lloras te lo pasas pipa y por lo mismo que te tomas tres copas te has pagado una entrada bien estupenda porque la gente que caro que caro no que caro no un musical son de 70 euros hay mucha gente trabajando ahí pero una obra de teatro 25 en un nacional 18 en otros teatros 12 incluso y con las plataformas de atrápalo y entradas más y todo esto mucho más barato entonces yo animo a la gente a que vaya al teatro porque el teatro además hay veces que tú crees que has elegido la obra y te ha elegido ella a ti pero es verdad a mí me ha pasado alguna vez que he ido al teatro y he dicho voy a ver esta función a ver qué pero yo por qué voy a ver esta función no he ido a ver la otra justo que la voy a ver la semana que viene bueno el teatro es una maravilla se habla mucho de estos cinco minutos antes de salir en escena de antes de que se suba el telón y empiece la función pero qué hay de esos momentos en el que el telón ya se baja la gente ha desaparecido de la sala y os quedáis solos otra vez pues mira es tienes la adrenalina por las nubes acabas de vivir una cosa que es muy fuerte porque aunque la hayas hecho la función dos años seguidos es estar en un escenario con tus compañeros y con un público ahí que es en directo que si te equivocas no hay repetición que valga entonces hay una se generan unas energías con todo que cuando aplaude el público ya te vas al camerino a desmaquillarte o a lo que sea te tienes que ir a tomar algo no te puedes ir a tu casa es verdad porque muchas veces que estoy muy cansado me voy a ir a mi casa pero te vas a tu casa y no duermes hasta porque ahí está la emoción la adrenalina a tope y que estás como excitado que es una sensación muy 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 especial y luego comentas claro comentas todo con tus compañeros de cómo ha sido la función cómo ha visto tú esto hay madre mía me equivocaba aquí hay lo otro hay también es una cosa bonita entre compañeros si yo te digo ronejo hay que maravilla que me contestas hay que maravilla yo te contesto por favor por favor queremos volver a los teatros por favor quiero hacer ronejo es que estoy enamorada de ese proyecto y de todos sus integrantes sobre todo de rulo pardo es una historia que ahora yo creo que nos puede venir muy bien no porque nos habla de de la rapidez de que van muy al mundo no de esa velocidad que a veces cogemos todos y que no nos damos cuenta no nos damos cuenta y no sólo de eso habla de muchas cosas porque también habla de un virus que eso es un poco hola buenas tardes que eso y habla es un poco una es una comedia de ciencia ficción además porque habla de todo de la tecnología de de todo de toda la información y sobre estimulación que tenemos de anuncios de todo la globalización inteligencia artificial los robots la tecnología siri alexa todas esas cosas no y claro eso estamos viviéndolo ya esto es una ficción y es una comedia de ciencia ficción además y todo lo que tú quieras pero es muy tremendo lo que se habla en esta función y desde un sitio que a mí me que adoro porque es que adoro teatro de sexpeare que además es como la vuelta a los escenarios de sexpeare rulo pardo y de verdad es que para mí yo soy fan yo siempre se lo he dicho yo soy fan de banderín de ir a la puerta de él y de molero de santiago molero que queda el otro integrante de sexpeare y te digo que es que estoy deseando que volvamos a retomar porque claro paramos los ensayos en seco claro se cerraron los centros culturales se cerró todo como todo el mundo vamos estamos esperando a ver qué pasa ahora dicen que volveremos a recuperar esa sensación de las primeras veces no que volveremos a vivir muchas primeras veces esos reencuentros con gente tú te has imaginado cómo será esa vuelta a los escenarios esa nueva primera vez encima de un escenario no sé la verdad es que es que no lo sé porque claro pues ojalá sea como siempre de bonito quiero decir de y de natural aunque tengamos que tener nuestras medidas de seguridad por supuesto pero madre mía es que y un rodaje también porque dices un rodaje los únicos que no podemos estar con medidas de seguridad todo el rato somos los actores no y pues hombre yo sinceramente es que es tanta la incertidumbre marta que no sé qué decirte me encantaría que fuera una cosa no sé que no tuviéramos nadie miedo que lo hiciéramos con prudencia con seguridad pero sin miedo pero no lo sé que sé la verdad estamos día a día un poco viendo lo que pasa carmen estás disfrutando de todo lo que estás viviendo o a veces tienes la sensación de que va todo muy 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 deprisa y ahora dices en esta con todo esto en general en general un poco yo estoy disfrutando yo es que soy disfrutona por naturaleza es así lo tengo además es que tiene que ser así porque si soy una persona tan afortunada que me dedico y me gano la vida con lo que más me gusta no puedo no ser ni agradecida ni disfrutona entonces yo disfruto mucho con sus pros y sus contras siempre lo tiene todo no soy una flower power ni de coña pero yo disfruto mucho los momentos y me siento muy afortunada y creo que hay que devolverle tanto al teatro como a nuestro oficio todo lo que nos da hay que devolvérselo siendo positivo y no quejándose o sea claro yo también estoy en una situación privilegiada porque tengo trabajo hay muchos compañeros y amigos que yo tengo que no tienen trabajo que llevan mucho sin trabajar y que están en otra situación y aún así son agradecidos son positivos y no están en la queja no quiero decir que esto también depende mucho como es uno pero yo sí lo disfruto sí que sí disfruto sí disfruto aunque tenga mis momentos de pasarlo mal o de tal y ahora hemos tenido momentos muy agridulces porque estar en casa encerrado en estar en esta situación con todas las personas que han muerto que están muriendo con todos los enfermos con toda la sanidad pública colapsada con todo como hemos estado y a la vez estrenan una serie y la respuesta es brutal y extraordinaria te puedes imaginar la sensación agridulce que yo he tenido muchos días porque te sientes a veces hasta como un poco culpable por sentirte feliz por algo y eso rápidamente hay que quitarlo no porque dice no 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 si es que esto mira que viene en el confinamiento la gente está viendo que la cultura es súper importante la gente se está entreteniendo y olvidándose de que estamos en esta situación viendo series viendo películas incluso teatro que han colgado en internet no y pero sí yo disfruto intento por lo menos carmen llegando ya al final de esta entrevista a recuerdas el primer papel que interpretas tú sí se llamaba benita franklin lo hice en la catarsis del tomatazo y fue la primera vez que yo me enfrenté a un público siendo consciente de que lo estaba haciendo es decir uno muchas veces puede hacer muchas cosas y no sé qué no 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 en un teatro con público de verdad llena la sala y era un monólogo que yo un monólogo que había escrito yo que terminaba el monólogo con un playback de aretha franklin con respect de aretha franklin que era como un cambio radical de ese personaje de cómo empezaba el personaje en el monólogo a cómo terminaban el playback y fue un número que a mí me dio muchas alegrías y lo hice desde que entré en la escuela porque como yo entré ya que yo quería trabajar y currármelo y jugar y no sé qué pues ese fue benita franklin todos mis compis que compartieron conmigo ahí la catarsis se acuerdan y lo recordamos con mucho cariño la verdad y si ahora apareciese aquella carmen y se sentase aquí con nosotras te gustaría decirle algo me gustaría que me dijera ella a mí fíjate me gustaría que me dijera y que me si me gustaría que me dijera a ella a mí que nunca pierda la niña que llevo dentro y que es la que me permite jugar y tirarme a la piscina me gustaría que fuera ella la que me dijera lo que quisiera que me diría yo con esa edad porque yo ahora mismo yo que sé yo yo que sé pero que me encantaría que me diría millón de con 24 años millón de 24 años a millón de 45 maja me hablabas muy al inicio de esta conversación de la cantante calva si obra que tú interpretaste pero en 2017 te volviste a reencontrar con ese personaje fue eso cómo fue reencontrarse con un personaje que habías interpretado mucho a muy a tus inicios pues fue una cosa como increíble porque y muy rara porque además el texto es el mismo o sea es un clásico del absurdo entonces yo decía yo me voy a acordar claro evidentemente era bueno eran muchos años de diferencia es imposible que el texto te acuerdes en tal cual pero sí que había algo que te das cuenta que aunque ha pasado mucho tiempo hay algo que dentro de tu cuerpo del movimiento la memoria del cuerpo el algo hay algo que de repente y decía por favor pero venían imágenes de la otra función y yo decía esto que esto fuera 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 tiene que ser otra cosa tiene que ser completamente distinto y al final fue algo completamente distinto a lo que hice con illana y la verdad es que muy contenta porque enfrentarme después de tanto tiempo a esta función que es uno de mis textos favoritos y encima con otra edad siendo ya una actriz un poco más madura no y con más recorrido y y dices bueno pues a lo mejor dentro de 15 años me la monto yo la cantante calva y hago otra vez la señora martín o a lo mejor hago la señora smith que ya tendré más edad para hacer la señora smith directamente o no sé si es un texto como que es muy curioso eso mira muy curioso que es lo que decía mi personaje que curioso que extraño y que coincidencia y si nos trasladamos al futuro ahora que ahora es muy incierto qué te apetecería hacer de que tienes ganas de hacer a nivel profesional la verdad es que como estamos aquí que se puede soñar en alto pues a mí yo tengo varios sueños en mi vida y uno de ellos te va a parecer una cosa muy friki pero es que me encantaría hacer una película tipo kill bill a mí me encantaría hacer una película de artes marciales me encanta entonces yo siempre digo por favor si alguien ve estas entrevistas que se dé prisa porque se va aún haciendo mayor la elasticidad no es la misma las patadas no van a salir tan altas quiero decir hay que entrenar por favor lo digo en serio me encantaría hacer un personaje incluso que tenga comedia pues como las películas de artes marciales que tiene mucha comedia y mucho tal o de acción una película de acción o una serie de acción pero que esté involucrado el cuerpo las artes marciales a defensa personal tal eso me encantaría pero claro como tengo este perfil mío que no sea siempre en este perfil mío es como más graciosa o si el drama también no tiene cara de buena nunca se sabe se sabe una mala yo quiero una mala de estas si es que no se dan cuenta que con cara de buena se hace que se puede hacer una buena mala porque después de pistas nadie se lo piensa nadie se cree que vas a hacerle una faena y le haces muchas faenas no me encantaría eso también un personaje así incluso del siglo 19 algo algo es un poco decimonónico pues tipo las amistades peligrosas una cosa así glen close ese personaje no de repente ser ese tipo de perfil de personaje que es con unos rincones y unas una oscuridad me encantaría también una cosa estoy entre también artes marciales terror y mala malísima esas tres cosas así que yo lo digo de corazón maravilloso un abanico de colores la verdad carmen llegamos al final tú escribes no muy poco sea así pero no sí pero no sea de vez en cuando pero me precibo para mí quiere decir para que no no se me no no me he puesto nunca en serio a decir como tengo amigas y amigos que hacen cosas que digo porque qué guay y les admiro yo admiro tanto a mis amistades que escriben además de ser actores y escriben también que dices jolines angelines qué maravilla o sea los admiro profundamente me gusta de vez en cuando también es una manera de expresar yo de poner ahí para mí mis cosas pero no y si hoy en esta conversación pudiésemos escribir un mensaje algo para guardarlo y cuando nos reencontremos que ojalá sea en persona para que yo te recuerde que te gustaría guardar qué mensaje guardaríamos como una cápsula del futuro qué mensaje guardaríamos pero que te lo tendría que decir que todo tengo que poner yo a ti en una cápsula para que cuando tú abras la cápsula que vuelva a abrir otro día cuando nos volvamos a encontrar te diga mira te acuerdas de la entrevista virtual que tuvimos tú me dijiste esto y hoy te lo voy a recordar pues mira va a ser clarísimo porque como voy a hacer una película de artes marciales el día que me hagas la entrevista por ese personaje maravilloso que yo voy a hacer tú abrirás la cápsula y me dirás carmen tía te acuerdas cuando tú me dijiste que uno de tus sueños era este pues mira pues perfecto lo estamos proyectando ahí estamos proyectando yo me quedo este mensaje lo lanzaremos llega a carmen ha sido un placer igualmente guapa igualmente espero no haberme dejado nada por preguntar ojalá esta nueva temporada esta segunda temporada nos muestre otras facetas también de de luisa no de este personaje que creo que ha llegado y ha calado muy hondo en todos los espectadores porque es un personaje como los demás en las que la gente se puede ver identificado que eso es muy necesario también en la ficción fundamental yo creo que cuando yo a mí cuando me gusta algo es porque me identifico con lo que le pasa a los personajes aunque no tengan nada que ver conmigo yo lo agradezco la verdad que estoy muy contenta y muy agradecida por todo las cosas tan bonitas que me están diciendo el trabajo verdad